Como en aquellos días de nuestra juventud Mi corazón adora la juventud hermosa Y aún sigo enamorado de ti, mi esposa Y a nuestro pelo negro, de blanco sedición Y a nuestros hijos vive la juventud hermosa Y aún sigo enamorado de ti, mi esposa Que Dios te guarde para mí eternamente Pues me ha de separar de ti solo la muerte Y amor como este jamás ha de existir Y a nuestro pelo negro, de blanco sedición Y a nuestros hijos vive la juventud hermosa Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Que Dios te guarde para mí eternamente Pues me ha de separar de ti solo la muerte Y amor como este jamás ha de existir Y a nuestro pelo negro, de blanco sedición Y a nuestros hijos vive la juventud hermosa Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa ¡Gracias!